Hola, soy Victoria Mariana Arenal Ortiz y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En el videotutorial de hoy vamos a revisar una herramienta que nos va a ayudar a que el actor contacte su trabajo corporal con su trabajo emotivo. Esta técnica se llama los cinco biorritmos, que es una técnica utilizada especialmente y desarrollada para la danza, sin embargo, ayuda muchísimo a potenciar todo el trabajo actoral con toda la energía y toda la potencia que se requiere para el trabajo en el escenario. Vamos a verlo. Los biorritmos son cualidades esenciales de movimiento. Es un conocimiento ancestral del mundo. Hay cinco ritmos asociados a distintos aspectos humanos. Fluido es de naturaleza femenina. Se asocia con el elemento tierra. Nos ayuda a descubrir nuestras necesidades primordiales y a estar presentes en el cuerpo, en el aquí y el ahora. Staccato es el ritmo de naturaleza masculina. Le pertenece el fuego. Es la expresión de lo que somos en el mundo. Le corresponden las emociones y la pasión del corazón. Es estructurado y ordenado. El caos es el rompimiento de las estructuras. Le corresponde el agua y la unión de lo femenino y lo masculino. De la creatividad, la transformación, el cambio. Hay que soltar y dejar ir en el caos. Una vez que se ha liberado el caos, el alma alcanza su máxima expresión. El elemento es el aire. Lo lírico es liviano. Es aéreo. Se diluyen los límites personales y se conecta con un sentimiento de pertenencia a algo más grande que tú. La quietud. Es el estado en el que se integran todos los ritmos. Es el vacío. Es la vibración de nuestro interior. La expresión del espíritu. Es la calma por fuera para sentir la vibración del mundo interior. Movimiento suave. Como si todo a tu alrededor estuviera hecho de papel arroz. Determinación. Como si todo tu cuerpo fuera de la vida. el cuerpo fuera un cuchillo que corta el espacio. Movimientos angulares y rectos. Legenda. Rompe los límites que estableciste. Sorpréndete de ti mismo Libérate de inhibiciones Conecta con lo aéreo Con lo liviano Conecta con el sentimiento de pertenencia a la totalidad Siente, dentro de ti todo es vibración Muy bien, espero que este videotutorial te ayude a conectar tu trabajo corporal con el emocional Compártenos tus resultados en los comentarios Muchas gracias, nos vemos pronto ¡Gracias!